LUNA DE MIEL A este hotel Siendo de la primera camada de huéspedes Y nunca se imaginaron la historia que nos iba a unir al hotel Por generaciones a lo largo de los años Lo que sentíamos era eso Estábamos en casa Y la idea de ir a un hotel no es ir a un edificio Es ir a estar en casa O ir a estar mejor que en casa Algo que me llamó muchísimo la atención en este último viaje Es la renovación y los cambios que se han visto en el hotel Pero siempre ha mantenido la calidez de la gente En eso no cambian Es un sello que tiene Y es el sello que uno busca Empezamos a venir desde chicos Pero yo creo que lo que marcó todo Fue que mi hijo conoció el hotel desde la panza Una tradición fue siempre El omelette de Ney Ney venía con su carrito A preparar el omelette que uno quisiera Es todo un evento No solo por los ingredientes Sino porque están hechos con muchísimo cariño Mi lugar preferido del hotel es la piscina Ahí nadábamos con mi viejo Y con mi hijo Y hace poco Estando con Manuel En ese lugar Mirábamos en el cielo Y veíamos la luna reflejada Y pensábamos que era lo mismo que hacía papá El Radisson se ha renovado Se modernizan Se va actualizando Pero siempre va manteniendo la esencia Mi familia y yo nos sentimos parte de la historia de los que ¡Gracias!